En México frecuentemente se registran accidentes en los que están involucrados motociclistas. ¿Por qué? Porque cada día hay muchos más motociclistas. El año pasado hubo cerca de 800 accidentes de motociclistas en el Distrito Federal. Esa es la primera parte de una serie que documenta la imprudencia de algunos motociclistas en la Ciudad de México que terminan en accidentes y en muertes. Y también hay que señalar la imprudencia de algunos conductores de automóviles, de camiones, de autobuses y de micros. Domingo 9 de junio, Ciudad de México. Es el cruce del eje 7 Sur Extremadura y la calle de Augusto Rodán, en la colonia Insurgentes Miscuac, en la delegación Benito Juárez. El reloj de la Cámara de Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del DF marca las 14 horas con 36 minutos y 46 segundos. De la calle Donatello sale este motociclista con la intención de incorporarse a la avenida Extremadura. No hace alto total, solo disminuye la velocidad e intenta cruzar. Al ver que no alcanza a pasar, se detiene a la mitad del carril confinado para el trolebus. Da marcha atrás con la motocicleta. Vuelve a esperar. El semáforo está en verde para los autos que circulan sobre el eje 7 Sur. A las 14 horas con 37 minutos y 4 segundos, el motociclista espera en alto total. 14 segundos después, voltea a su lado derecho y se percata que no vienen más vehículos. No voltea a ver el carril confinado del trolebus y arranca. El trolebus lo impacta directo a su costado izquierdo y lo arroja al menos 4 metros. Por el peso y la velocidad, el trolebus no logra detener su marcha. Y aunque frena, avanza algunos metros. Policías reciben el reporte de la emergencia y llegan en minutos. Piden el apoyo de paramédicos de Lerú, pero no se pudo hacer nada. El motociclista falleció en el lugar. José Alejandro Cuellar Peña, chofer del trolebus, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Se toman las declaraciones, se practican las diligencias básicas, se da fe ministerial en los daños, se practica una inspección ministerial en el lugar de los hechos. Y la diligencia fundamental va a ser dar intervención a los peritos en materia de tránsito terrestre. Ellos, como expertos que son, van a determinar cuál fue el origen del accidente. Dos días después, fue puesto en libertad. Luego de que los peritos de la Procuraduría de Justicia del DF, resolvieron que el responsable del accidente fue el conductor de la motocicleta. Normalmente los accidentes de motocicleta son accidentes fuertes. En las calles de la Ciudad de México, es común observar esto. Dos veces me han roto el espejo lateral derecho por las motonetas que salen hechas la raya y se van y se estampan. Y luego quieren que no les paguen. No, págame, no. Lo más común es que conducen sin el uso del casco. Oiga, ¿por qué no trae casco? Porque vamos saliendo de aquí, de la refaccionaria. ¿Y ya por eso no se pone el casco? No, ahorita no me lo pongo. ¿Pero usted sabe que le puede salvar la vida? Sí. ¿No aprecia su vida como para ponerse el casco? Sí, ahorita me lo pongo. ¿Cuándo? Yo lo puedo dejar aquí en la esquina. En el 2012 se registraron 798 accidentes de motociclistas en la Ciudad de México. En el curso de este año, van 112 accidentes de este tipo. Las autoridades informan que 22 personas han perdido la vida en accidentes de motocicletas. De acuerdo al reglamento de tránsito del DF, no usar casco y gafas protectoras, circular sin luces encendidas o circular entre carriles, la muerta es de 650 pesos. Mañana, la imprudencia de algunos ciclistas en la Ciudad de México. Mónica de Ávila, Noticieros Televisa. No hay que no le toque a los que tienen que repartir la pizza antes de 30 minutos, o los que llevan los tacos, o los que llevan los pollos. ¿Por qué? Porque ellos se arriesgan, arriesgan su vida, su cuerpo es la carrocería de la moto y estos son los resultados.